...general encargado. Tres, posesión de los miembros del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Se invita a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional a los señores Marco Patricio Naranjo Chiriboga, Vilmer Darío Cóndor Paucar, Alexis Espinosa Moya. Se ha invitado a ingresar al Salón del Pleno, precisamente, a los miembros del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Gracias, secretario. Por favor, dar lectura a la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y también a la parte resolutiva del acta de esta designación. Se cumplirá, entonces, desde la Secretaría, lo dispuesto por el señor Presidente de la Asamblea Nacional. Sí, señor Presidente. Artículo 1. Designar al directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a los postulantes mejor puntuados del concurso como principales y a los dos siguientes de puntuación como suplentes para el directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social conforme sigue en el cuadro detallado. Orden 1. Miembro directorio del BIES. Principal, jubilados, Marco Patricio Naranjo Chiriboga. Puntaje total 84.86. Suplente, jubilados, Alex Espinosa Moya, 77.43. 2. Principal, afiliados activos. Wilmer Darío Cóndor Paucar. Puntaje total 81.86. Suplente, afiliados activos. Mónica Patricia Ayala Segovia. 66.71. Puntaje total. La designación que se realiza para cuatro años conforme lo determina el artículo 8 de la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Artículo 2. Remitir la presente resolución a la Superintendencia de Bancos para la calificación previa a la posesión de los miembros del directorio del BIES designados conforme lo dispone el antepenúltimo inciso del artículo 8 de la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Artículo 3. Disponer que por Secretaría General se notifique a la Asamblea Nacional para la posesión de los miembros principales y suplentes designados al directorio del BIES previa calificación por parte de la Superintendencia de Bancos. Disposiciones finales. Primera, por Secretaría General notifíquese con la presente resolución a la Superintendencia de Bancos, a la Asamblea Nacional, a los miembros del directorio del BIES designados y a la Coordinación de Comunicación del Consejo de Participación y Control Social Transitorio para su publicación en la página web institucional. Allí la lectura de la parte resolutiva de esta comunicación del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria. El Instituto Metropolitano de Quito a los 10 días del mes de abril de 2019. Firma, doctor Julio César Trujillo, presidente. Certifica, doctor Darwin Zarequive Abad, secretario general de encargado. Hasta ahí, señor presidente. Gracias, señor secretario. Procedemos con la posesión. Se invitará entonces a pasar a los miembros del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la posesión respectiva. Nos referimos a Marco Patricio Naranjo Chiriboga, miembro del directorio del BIES, miembro principal por los jubilados. Toma del juramento. Y enseguida recapitularemos los otros. A cargo del señor señor César Lichardo Caicedo, presidente de la Asamblea Nacional. Señores, ¿juran ustedes por su honor respetar y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador en su calidad de miembros principales del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Si así lo hacen, que la patria y el pueblo les reconozcan. Caso contrario, les juzgue. Quedan ustedes posesionados legal y constitucionalmente. Así se cumple el acto de juramento y ahora también de posesión de los nuevos integrantes del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ya consta en la documentación que se ha dado lectura, documentación que fuera revitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y dada lectura de parte de la Secretaría General de la Asamblea. La continuación procede a la suscripción del acta de posesión por parte de los señores miembros del directorio del BIES. Van a suscribir el acta el señor Marco Patricio Naranjo Chiriboga. Él es representante de los jubilados, representante principal de los jubilados ante el directorio del BIES. De acuerdo a la documentación que fue dada lectura oportunamente, en el concurso realizado por el Consejo Transitorio, Marco Patricio Naranjo Chiriboga obtuvo un puntaje total de 84.86. Su suplente es el señor Alex Espinosa Moya, quien en el concurso respectivo obtuvo un puntaje total de 77.43. También toman posesión los representantes de los afiliados activos ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ante este directorio del BIES. El principal es el señor Wilmer Darío Cóndor Paucar. De acuerdo al puntaje remitido por el Consejo de Participación Transitorio, el señor Wilmer Darío Cóndor obtuvo 81.86 puntos. En la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, y de acuerdo a la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, número PLE-CPCCS-T-E-388-10-04-2019, de 10 de abril de 2019, comparece el doctor Marco Patricio Naranjo Chiribonga para posesionarse como miembro principal del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en representación de los jubilados. Se suscribe el acta correspondiente. Este acto se cumple en el espacio en donde están las principales autoridades de la Asamblea Nacional. El señor presidente César Litardo, muy cerca de él el primer vicepresidente, el asambleísta César Solórzano, el segundo vicepresidente Patricio Donoso. Si no me equivoco, y al observar este detalle, Velkis, cambiaron de sitio el primero y segundo vicepresidente, ¿no? Teníamos la costumbre que hacia el lado occidental estaba ubicada la doctora Viviana Bonilla, que era la primera vicepresidenta, y ahora está el segundo vicepresidente, detallito nada más. Y al otro costado está quien, por tanto tiempo, desde que estamos en esas transmisiones, ha ocupado la segunda vicepresidencia, pero ahora en el ala oriental la ocupa el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional para este periodo 2019-2021, el asambleísta César Solórzano, quien es representante de la provincia de Napo, ¿sí? ¿Estoy bien? Por Sociedad Patriótica. Punto número tres es el que se cumple en este momento, correspondiente a la sesión 596 del Pleno de este día lunes 20 de mayo de el 2019. Son cuatro años los que deben permanecer en sus funciones estos nuevos integrantes del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De acuerdo a la resolución remitida por el Consejo Transitorio, en el artículo 2 dice remitir la presente resolución a la superintendencia de bancos para la calificación previa a la posesión de los miembros del directorio del BIES. ¿Esto por qué lo hemos leído? Porque para que sean legítimamente posesionados, no es suficiente haber ganado el concurso. Luego de haber ganado el concurso de méritos y oposición, así como las respectivas impugnaciones y todo aquello que incluyó ese proceso, deben ser calificados por la superintendencia de bancos, razón por la cual también consta en la resolución remitida por el Consejo de Participación este punto. Vamos al siguiente punto.